El presidente de la Unión de Productores y Agropecuarios de Nicaragua alegó que la reforma tributaria vendrá a afectar aún más al sector productivo en 2020. Los costos de producción se elevaron entre un 25 y un 30%. Por lo tanto, el año que viene va a haber un pacto un poco más fuerte porque la reforma, acordate, comenzó en marzo, ¿verdad? Por lo tanto, tuvimos tres meses antes que no hubo incremento en costos, pero sí desde marzo para acá y ese resultado lo vas a ver hasta el año que viene en la disminución de muchos rubros en la intención de siembra y también por el problema que tienen con el financiamiento. ¿Y el costo de producción en cuánto se elevaron? Entre un 25 y 30%, ¿verdad? Se elevaron y estos van a seguir incrementando porque si el gobierno sigue incrementando el costo de la energía, el costo del diésel, esto va a seguir incrementando y también no sabemos qué es lo que va a pasar porque hay una amenaza y un complemento de reformas tributarias para el año que viene y no sabemos cómo va a ser atacado el sector productivo, no tenemos información. Pero si siguen tocando el sector productivo, lo que vamos a tener aquí es que Nicaragua va a dejar de producir y se va a volver un importador, ¿verdad? En los rubros de maní se dejaron de sembrar 14.000 manzanas y en Sorgo 22.000 manzanas. Bueno, mira, en rubros como maní estamos hablando alrededor de 14.000 manzanas, en rubros como Sorgo estamos hablando alrededor de 22.000 manzanas y así sucesivamente. Son los rubros más golpeados que han disminuido. Caña ha habido un incremento, ¿verdad? En café ha habido un incremento de área, ¿verdad? Que ha venido creciendo en años anteriores. Sí hubo una disminución de la intención de darle mantenimiento al rubro por los precios que tuvimos en los primer semestres, ¿verdad? Pero sí hay una reacción positiva donde ya el productor está tomando cartas en el asunto y mejorando, ¿verdad? Noticias 12, Teresa Reyes.